Bueno, por su parte la ministra de la mujer Carmen Omonte solicitó al alcalde de Lima, Luis Castañeda, un informe sobre la situación laboral de las mujeres gestantes, personas adultas, mayores y también personas con discapacidad a las que no se les habría renovado sus contratos. A través de un comunicado expresó su preocupación por esta medida que se habría dado en el marco de la transferencia de funciones ediles. Carmen Omonte manifestó también su disposición de coordinar con la nueva gestión de la Municipalidad del IVA algunas iniciativas de prevención de la violencia contra la mujer, así como el trabajo de las beneficiencias, centros de desarrollo integral de la familia, entre otros.